Yo estoy grabando, todo el mundo graba Ah no, está bien, ustedes lo están grabando Ya lo confirmaron que se ve bien No, no se ponen mal El equipo lo robó Ok, Labran trajo sus tres cambios Los trajo para acá Takio, Correr Bueno, no, lo resiste, ¿acuera, Connie? Eso no tiene Sticky Web, Sticky Web Queremos ver el lado de Abraham Tú lo cambias acá a cierto tiempo Si tú quieres Sticky Web, Sticky Web Oh no, pero Oh, Arcanine Intimidado, Iron Crown Sustituto Espérate, nos vamos a setear Una pregunta Iron Crown es físico Sí, es físico Ok Electric Terrain Electric Terrain ¿Era va a tirar? El diablo, espérate Ah, no lo están pensando Tiene intimidad Desde turno uno Qué raro O sea, la idea ¿Cuál de las habilidades de Arcanine? Todas las habilidades de Arcanine son buenas Una pregunta Iron Crown es la versión del futuro de Cobalión ¿Verdad? Sí, efectivamente José, tú puedes ponerlo Tú puedes ponerlo del lado de Ronald Que sea Ronald de este lado, por favor ¿Por qué tú harías eso? Gracias ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué le harías a Tachion Cotter ahí? ¿Por qué? Iron Sen Uy Ay, no, amigo No calculó No lo están calculando nada ¿Qué es lo que están calculando estos tigres? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Es una onda que cliqué más rápido Mira, mira ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Pero? ¿Por qué? Ah, no Pero Dios ¿Por qué él solamente tirando Tachion Cotter? Eso es Eso es Eso es Para ver quién es más fraco Los dos, güey Sí, sí ¿Cómo no viene así? Esto no tiene sentido Sí, es que yo soy más fraco que tú ¿Qué fue? Esto no tiene el más mínimo sentido Wow, que ha de mentido Ah, bueno Mira, mira Ya lo mató Es verdura Que te lo sigues Eso tiene Tiene cero sentido Quizá porque él no tenía switching A Flair Blitz o algo No, no, no Es frescura Y traté todo Lo aguantaba Yo creo que eso es chilling Claro Y el Iron El otro El Iron Turn Ya, ok Creo que fue lo que pasó aquí Ahí viene Uy Vino Vino con ataque busteado Por el Quad Drive Ay, ay, ay Falta entre turno Con ese busteo Quizá Yo no sé nada Pero si él no te rataliza Aquí lo más posible Se mueve Con un earthquake Si acá no hay lo tienes Ese Iron Crown Solo vino a poner Dragon Dance Dragon Dance Ay, Dios mío ¿Ustedes practicó como hablar? Yo no Yo no he practicado ¿Qué? Le va a tirar Eso ¿Viste el reset del otro B? El de Low the Dice Entonces le tira Rock Blast aquí Yo meto Yo meto El de Low the Dice Exacto Yo le daría Es Carmo En Mezzo Sin problema ¿Veas acá? ¿Veas acá? ¿Veas acá? ¿Veas acá? ¿Veas acá? ¿Veas acá? Muy bien ¡Ay, qué bueno! No, 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 no No va a entrar Dice Se le va a acabar El Quad Drive En el próximo Ah, pues entonces Este no Este no Ya murió 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 4, 1, 2, 1 Y se le fue el terreno Él no le vio tirar Él le vio tirar Rock Blast desde un inicio Él le vio tirar Rock Blast desde un inicio Y ya Sí, sí Esta vaina limpia El Terina Ese tigre tiene vaina Loco Tiene el maldito campo Sí, bien seguro El en 50.000 también Más seguro Lo voy a tirar ahora Y ese Iron Bond Ay, no No, no No, no Ya no, ya no Ya no Ya no no le va a hacer daño si hace roof y la vidi viene al ar... no lo he visto que bueno que bueno que bueno tiene que salirse de ahí para que vayan a meter vas a aquel arcan y sacrifica yo sacrifico al arcan El Skrindale no es fuerte Otro set de seteo, Dios mío. Espérate, no, no, que esa mierda no aprende. Queeverdance, yo creo. Firedance, Firedance aprende. Ay, le di la madre. El Wii se cayó. Ay, Dios mío. Qué buena la Bram. Qué buena la Bram. Te va a ver la madre. Loco, pon la perspectiva de Bram, porque en verdad, cuando uno te da la perspectiva de uno, se escucha como que todo el mundo está apoyando a la cara. Es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, tío, para que lo cambie, cometieron. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Eh, Dios mío! ¡Papuera! No, no, espérate, de King Gami, mi gente. Ah, no, el mismo loco lo puso en el chat. ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Guau! ¡Giantre, loco! Y falló. Es que, man, yo no confío en esos ataques de tan bajo. Digo, no tan bajo. Oscúrese. Yo no más puedo tener uno en todo el set completo de mis Pokémon. ¡Uno! Loco, pero es que aunque lo pegaras, es lo único que va a hacer a quitar el suitito, tú le vas a morir como quiera. Sí, también. No, pero como quiera. Es que el set de la gente de Bram es de busteo. Entonces, eso también es regalando turnos de verdad para que te hagan daño. Como quiera. También, también. Eso no me gusta mucho. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! RIP, RIP, RIP de Iron Man. ¿Tiene treno? Pero no tenía quadro. ¿A qué le hizo knockoff si él tenía el busteo de energy? Ok, aquí entra exacto. ¡El Lord tu freno! ¡Ah, el olvido quizás! ¡Upper punch aquí, todos los días! ¡No, cambió! ¡El Lord es tu reino, bro! ¡Oh, certain! ¡Nice, nice! Bueno, todavía, todavía hay chance. Abraham siempre se bustea. Todavía hay chance aquí. Si hace un Iron Defense, qué sé yo. ¡Esta vaina tiene roar! ¡Esta vaina tiene roar! ¡Esta vaina va para afuera! ¡Ay, no! ¡Esta vaina tiene roar! ¡Ay, Dios mío! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo te doy mejor! ¡Mejor te saco! ¡Yo te doy! ¡Diablo, loco! ¡Esto es lo va a tener más fuerte del tercero! ¿Quieres un minuto aquí? ¡Eso voy a dar tu... ¡Eso voy a dar tu compromiso! ¡Eso! 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 Ahora lo sonaban con par ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es lo crítico! ¡Eso es lo que sale a la herida! ¡No, está del otro lado, en verdad! ¡Es un irrespeto! ¡Es un irrespeto a otro! ¡Es un irrespeto a otra otra! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué saque fans? ¡Eso voy a dar una tangente especial! ¡No, bro! ¡Me fallan! ¡Me fallan los dos movimientos! ¡Diablo! ¡Yo te entiendo de una manera! ¡Como tú no tienes idea! ¡No, bro! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta pelea es un sneak peek de la última dos millas! ¡Gracias!